Acabo de descubrir que este producto de aquí, el filter Miostar, elimina toda esta porquería que se genera en la parte de abajo de la grada. También te elimina el murro, el biofilm, toda la capa esta mugrienta que da la sensación de sucio en el acuario, la elimina. Encima su producto es súper concentrado. El botecito de 50 militos falta 2.000 litros. 5 militos por cada 200 litros. Así que vamos a empezar a verlo porque estoy viendo que aquí se empieza a generar. Bueno, abrimos el bote, como siempre abrimos el bote, nada de muestras, fichamos y calculamos. Como no tiene medidor, ¿vale? Podríamos medirlo. Si vamos a traer luz y vamos bajando, que sí, por la idea, hasta 10 mililitros, vamos a echar 15 mililitros. Así que bajamos, había cogido el tapón de floreta por si acaso, pero aquí creo que se ve bastante bien. Y echamos el líquido. La batería se va a encarar de descomponer toda la materia orgánica y evitando que dé esa sensación de sucio, como ya he dicho. A ver qué tal resultan. No sabía yo que se la tenía estos productos por ahí escondidos. Si tienes algún comentario o pregunta, dejadlo en los escritos aquí abajo.